Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tutorial más. Y en este video vamos a ver varios ejercicios intercalados, mezclados, para poder mejorar la independencia. ¡Suscríbete al canal! Como les decía en la intro, vamos a ver en este video varios ejercicios donde vamos a aprender tal vez más dirigido a principiantes. Vamos a ver un poquito más en teoría, entre comillas, pero teoría práctica, lo que son negras, lo que son corcheas y lo que son semicorcheas. Y vamos a mezclar también con ritmo de disco para poder ahí intercalar ejercicios que nos ayuden no solamente a conocer el conteo y el tiempo de ejecución de notas en estos ritmos, sino que también nos ayuden a mejorar independencia. Vamos a hacer dos bloques de ejercicios, ¿verdad? En el primer bloque vamos a ir manteniendo el bombo en los mismos tiempos, en el tiempo 1 y en el tiempo 3. La tarola la vamos a mantener igual en el tiempo 2, en el tiempo 4. Durante todos los ejercicios, lo único que va a cambiar en realidad en el primer bloque es la cantidad de notas en hi-hat, que esto va a convertir el ritmo de negras a corcheas, a semicorcheas y luego a disco. Y lo vamos a hacer con ejercicios contabilizados por metrónomo. Van a ver la tabla del ejercicio, así como también van a ver en qué conteo está el metrónomo, a qué velocidad. Así que vamos a ver estos primeros ejercicios. Gracias por ver el video. En el segundo bloque Lo vamos a hacer igual, solo que vamos a añadir un bombo más. Vamos a meter el bombo en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3 y en el tiempo 4. Es decir, en los cuatro tiempos vamos a meter bombo. Entonces, vamos a hacer esto con el objetivo de que mejoremos la independencia de nuestras manos y del pie en el caso del bombo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, estos ejercicios realmente son bien simples. Entonces, este tutorial va más dirigido, como decía, a principiantes para que mejoren, no solamente en conocer la posición, el conteo de los ritmos, sino que también mejore un poco más esa independencia y esa agilidad, ¿verdad? Entre cambios de los ritmos, ¿verdad? Para que esto nos ayude a ser más rápidos mentalmente también a la hora de tocar. Así que espero que este tutorial te haya ayudado mucho. Espero que nos regales por ahí un like para seguir promoviendo nuestros videos, seguir produciendo más contenido que te ayude. Y espero verte en el próximo video tutorial en este canal. Saludos. 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 Saludos.